Hola amigos, aquí trayéndole el segundo vídeo del saquito para bebé de 0 a 3 meses. Acompáñenos a tejer. Tejiendo con la abuela. Terminamos ya las dos hileras del borde. Ahora vamos a hacer las mangas. Miren, vamos a separar. Aquí está la manga. Vamos a hacer 2, 4, 6. Vamos a separar 6 puntos altos aquí y 2 y 6 para el otro lado. 2, 4, 6. Aquí lo marcamos y entonces vamos a hacer aquí la manga. Vamos a hacer ahora con el mismo, con el color de base. Vamos a empezar aquí y vamos a hacer 12 puntos altos, 12 grupos de puntos altos. Y seguiremos con la misma puntada que llevamos. Vamos a insertar. Vamos a hacer unos nuditos. Y vamos a hacer las cadenas de, como tenemos el punto alto aquí, ahora siguen las cadenas. Como estábamos haciendo desde el principio, 1, 2, 3. Y luego entramos aquí y hacemos el punto bajo. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas al aire. Entramos en el siguiente espacio. Hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas al aire. Y así por los 12 grupos de puntos altos para hacer la manga. Y haremos el mismo tejido y vamos a hacer 9 hileras de la manga. Entramos. Hacemos el punto bajo. 1, 2, 3 cadenas al aire. Entramos en el siguiente espacio. Punto bajo. 3 cadenas al aire. Entramos en el siguiente espacio. 1, 2, 3 cadenas al aire. En el siguiente espacio. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio. 1 2 3 cadenas siguiente espacio 1 2 3 cadenas al aire y aquí llegamos a el segurito separador entonces sería hasta aquí entonces son 2 4 6 8 10 12 juegos desde puntos altos vamos a hacer la misma operación que hemos estado haciendo ahora siguen los puntos altos entramos a las cadenas y deslizamos para quedar dentro de las cadenas hacemos tres puntos tres cadenas para el primer punto alto y hacemos dos puntos altos más dentro de las cadenas para el juego de los tres y así vamos a repetir nueve hileras para la manga así entonces se va a repetir el mismo el mismo motivo de el saquito y regresamos y para hacer la siguiente manga terminamos esta manga ya está terminada ahora vamos a doblar hacia el saquito y vamos a hacer la segunda manga esta la vamos a empezar de aquí hacia acá para que quede en lado derecho como ésta vamos a voltear hacia el tejido y aquí vamos a insertar y vamos a tejer 1 2 entonces vamos a hacer lo mismo que esta manga los 12 grupos de puntos altos vamos a tejer vamos a hacer 1 2 3 cadenas entramos en el siguiente espacio punto bajo 1 2 3 cadenas siguiente espacio punto bajo así vamos a hacer las así vamos a hacer todos los grupos de puntos altos hasta llegar aquí luego damos la vuelta y hacemos nuestros puntos altos lo hacemos desde aquí para acá para que quede al lado derecho nuestros puntos altos bueno mire ya estamos llegando al segurito son 2 4 6 8 10 11 y el número 12 hacemos 1 2 3 cadenas vamos a entrar a hacer el punto bajo damos la vuelta al tejido y vamos a entrar en las cadenas que están al aire y vamos a deslizar hacemos 1 2 3 cadenas para el primer punto alto y hacemos 2 puntos altos dentro de estas cadenas para formar 3 el grupo de 3 y así en cada una de las cadenas vamos a formar un grupo de 3 y vamos a repetir el motivo las 9 hileras para la manga entonces sólo quería explicarle esta segunda manga porque así cuando ya estamos tejiendo los puntos altos mire quedan al derecho igual que estos puntos altos al derecho por eso vamos a empezar de esta forma de aquí hacia acá vamos a hacer la siguiente manga y regresamos terminamos las 9 hileras de la manga ahora vamos a hacer al final una cadenita estiramos cortamos y escondemos el estambre entonces ya queda terminada la manga la otra manga y ahora vamos a hacer el borde con el estambre color blanco bueno ahora mire lo que vamos a hacer con el estambre blanco es mire vamos a contar después de los aumentos de los 6 aumentos que hicimos aquí está un juego de 3 puntos altos entonces aquí en esta a esta altura vamos nosotros a insertar aquí pero agarrando también la parte de atrás aquí vamos a empezar ahí a tejer vamos a hacer un borde con este estambre que podemos hacer unos nudos como siempre o usted háganlo como usted lo sepa hacer 1 y 2 vamos a agarrar los dos las dos partes y vamos a hacer tres cadenas al aire una dos tres cadenas al aire y vamos a ir al siguiente espacio junto con el espacio de atrás y vamos a hacer un punto deslizado bueno un punto bajo hacemos un punto bajo luego hacemos una dos tres cadenas y vamos a entrar en esta en este punto bajo que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado para formar el piquito así salimos por aquí mismo y se forma un piquito hacemos una dos tres cadenas al aire y entramos en el siguiente espacio en el de atrás y en el de en el de adelante y en el de atrás volvemos a hacer un punto bajo tres cadenas al aire entramos al punto bajo las dos y líneas que tenemos las dos lupas y hacemos un punto deslizado así mire cómo se va formando luego hacemos tres puntos tres cadenas al aire y entramos en las siguientes en el siguiente espacio agarramos la colita hacemos un punto bajo tres cadenas al aire y entramos en el punto bajo con las en las dos lupas y hacemos un punto deslizado para formar el piquito salimos por aquí mismo tres cadenas al aire y así vamos a continuar toda 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 esta hilera punto bajo 1 2 3 y formamos el piquito vamos a seguir así todo 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 este lado para coser la manga y luego vamos a coser aquí en la orilla de la manga con la misma puntada con el mismo motivo ya llegamos aquí a la manga y mire vamos a insertar aquí en esta cadena en este punto alto que está en la parte de abajo hacemos un punto bajo tres cadenas al aire vamos en el punto bajo y hacemos el piquito así deslizamos hacemos una dos tres cadenas al aire y seguimos por toda la manga bueno mire ya vamos terminando la manga nos falta este espacio hicimos las tres cadenas al aire y entramos en los dos lugares en las dos partes y vamos a hacer un punto bajo hacemos una dos tres cadenas al aire entramos en el punto bajo que hicimos y vamos a hacer el punto deslizado así ahora lo que vamos a hacer como ya quedó unida la manga solo vamos a tejer por la manga solo vamos a tejer por la orilla hacemos una dos tres cadenas al aire insertamos en cada espacio hacemos un punto bajo una dos tres cadenas al aire y hacemos la misma operación por toda la manga entramos al punto bajo y deslizamos nuestro punto para formar los piquitos y así lo haremos por toda la manga entraremos en cada uno de los espacios al terminar al terminar toda la orilla de la manguita aquí vamos a deslizar y cortar mire ya terminamos toda la la orilla de la manguita terminamos con tres cadenas al aire y vamos a insertar aquí en el inicio donde empezamos deslizamos hacemos una cadenita al aire y cortamos tenemos que checar que cada uno de los espacios tengan tengan su su nudito verdad que se formó entonces aquí cortamos y luego vamos a tejer el otro lado de la misma forma bueno entonces el otro lateral vamos a contar así una dos tres y aquí vamos a insertar nuestro estambre y vamos a hacer la misma operación vamos a tejer igual que en el lateral anterior así vamos a tejer todo este lado y el lado de la manga y luego vamos a tejer solo la orilla de la otra manguita para que quede cerrado bueno mire ya terminamos toda la orilla de las dos mangas ahora vamos a hacer toda la orilla entonces entramos aquí mire vamos a meter el estambre vamos a hacer unos nuditos 1 2 vamos a tomar este hilo para llevarlo también y vamos a hacer la misma operación mire tomamos las colitas vamos a hacer una cadena 2 y 3 cadenas así luego vamos a entrar al siguiente espacio con un punto bajo agarramos las colitas para que se atoren ahí hacemos una dos tres cadenas y vamos a entrar al punto bajo y hacemos el motivo del piquito aquí donde tenemos los seis puntos altos vamos a dividirlos a la mitad así y vamos a entrar ahí entonces son las tres cadenas al aire entramos después de los tres puntos altos hacemos un punto bajo una dos tres y hacemos el piquito y en las que tengan nada más tres puntos altos pues va a ser sencillo el piquito el motivo del piquito vamos a deslizar así una dos tres cadenas al aire uno dos tres entramos seguimos llevando las colitas hacemos un punto bajo tres cadenas al aire y volvemos a hacer el siguiente piquito y así vamos a hacer todo por la orilla toda la orilla hasta terminar una dos tres y entonces acá siguen otra vez uno dos tres entramos después de los tres puntos y hacemos otro piquito y luego aquí y luego en cada espacio y así lo vamos a hacer por toda la por toda la por toda la hilera hasta terminar ya llegamos al final tenemos tres cadenas vamos a insertar hacemos un punto bajo subimos con tres cadenas y vamos a hacer nuestro piquito a entrar al punto bajo y hacemos el punto deslizado luego vamos a entrar al siguiente espacio con un punto deslizado hacemos una cadenita estiramos y cortamos vamos a cortar el estambre ya tejimos toda la orilla con nuestro punto de piquito y vamos a esconder los hilos y vamos a hacer ahora un listón para ponerlo aquí para cerrar nuestro trajecito o podemos poner botones si fuera a su gusto puede poner unos botoncitos así y cerrar el saquito vamos a hacer cadenas una tira de cadenas hacemos el punto deslizado damos vuelta así entramos y hacemos el punto deslizado vamos a hacer cadenas 2 3 4 5 6 7 hicimos 110 cadenas vamos a ver más o menos si es lo que necesitamos pensando en que lo vamos a meter por aquí por donde se pueda y entonces para calcular que se cierre aquí y se haga un nudito un moñito entonces tenemos 110 cadenas y vamos a hacer una cadena más al aire en la segunda cadena entramos mire esta es la primera cadena en la que está en el gancho y la segunda cadena es esta entramos y deslizamos entramos en la siguiente cadena y deslizamos y así vamos a hacer cada una de las cadenas entramos y deslizamos cada cadena para hacer nuestro listón así puede hacer un punto bajo si usted quisiera pero lo voy a hacer punto deslizado para que quede un poco más delgadito y este lo vamos a meter por esta parte de aquí ya estamos terminando el listón mire vamos así nos falta una cadena entramos salimos y deslizamos luego hacemos una cadenita al aire estiramos ajustamos y cortamos el hilo por así ahora vamos a esconder estos hilos vamos a hacer un nudito primero aquí así y escondemos los hilos y luego ya vamos a acomodarlo en su lugar vamos a entrar por esta hilera por la segunda entramos luego entramos por la que sigue luego entramos por la que sigue y lo vamos acomodando o a la altura que usted guste a la altura que usted quiera y aquí también entramos aquí salimos por acá entonces así lo acomodamos mire por la parte de atrás y lo ajustamos para que quede a nivel así va a estar el cuello y aquí vamos a hacer el nudito el moñito mire así así y ya quedó está muy bonito espero que le guste mire está precioso mire quedó hermoso el saquito espero que le guste y que lo teja saludos y hasta la próxima pase feliz día bye bye y 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 Gracias.